Este video llega gracias a Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de RebajaTusCuentas.com y págalo hasta en 10 años Gracias a Samsung Continuamos en ampliación de noticias, son las 9.39 minutos de la mañana y es un placer para nosotros darles la bienvenida a Pilar Villarán, gerente comercial del grupo RPP y al tanque Arias, conductor de fútbol como cancha, que hoy nos traen una nueva novedad una nueva novedad, valga la redundancia, el lanzamiento de Stars, como dijo Fernando antes de ir a la pausa, Stars del grupo RPP ¿Qué cosa es Stars? Y ahí empezaría la pregunta para ustedes Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros Hola Mavila, hola Fernando, gracias por estar con nosotros Gracias por la oportunidad, bueno, estamos muy contentos porque Stars es el nuevo medio del grupo RPP que lo que busca es tener una conexión especial de los seguidores, de nuestros influencers con las marcas de nuestros clientes, o sea, vamos más allá de las fronteras del grupo entonces así nace Stars con un portafolio de más de 25 influencers del grupo RPP y eso es súper importante, ¿no? porque siempre vamos, buscamos tener nuevas oportunidades y nosotros como grupo tenemos un gran objetivo, ¿no? que es llegar a más peruanos de forma más confiable y esta es una iniciativa que va totalmente alineada a eso, ¿no? Más peruanos y de manera más confiable, tanque eso es casi como ganar un campeonato mundial de fútbol, ¿o no? ¿Qué tal Fernando? Mavila, un gusto a toda la gente de Ampliación de Noticias, un abrazo bueno, de hecho, de hecho es un golazo esto que propone el grupo RPP, ¿no? desde Stars y lo que hace es comprometernos a seguir brindando contenido de calidad que en este caso vía redes sociales va a permitirle a más gente enterarse de distintos proyectos y de distintas propuestas que tiene el grupo en alianza con las marcas que confían siempre en el medio más importante del país Y lo interesante también es que estos más de 25 influencers van dirigidos a diferentes perfiles ¿no? con diferentes información o contenidos entonces hace que sea mucho más diversificar mucho más el contenido Por ejemplo, ¿quiénes están? Está el tanque Caracho Estamos, estamos Estamos con el tanque, está Connie Chaparro, está esto Alfredo Galvez está esto Regina Alcover está Alan Díez Diego Revaliati Diego Revaliati y así más de 25 y lo que buscamos es que esto siga creciendo ¿no? Entonces esto, la semana pasada fue el lanzamiento estamos muy emocionados de que esto va a ser realmente un éxito y va a ayudar a seguir creciendo de la mano con nuestros clientes ¿no? Y eso significa que RPP estará presente de una manera más completa Es correcto En redes sociales realmente de reciente aparición ¿no? Claro, porque vamos más allá de nuestros propios medios y multiplataformas ¿no? Que quiere decir que el cliente no solamente va a poder seguir estando en todos los medios del grupo sino lo amplificamos más allá en las redes de nuestros influencers Se beneficia el influencer y se beneficia RPP, digamos Es correcto Y esto llega a Instagram, estamos hablando de todas Todas las redes sociales que tienen nuestros influencers Así es, y de diferentes formas Desde un story, desde un unboxing, desde un evento Desde lo que se llegue de la mano a un acuerdo con nuestros clientes ¿no? Entonces es algo, un ganar-ganar para todos al final ¿Por qué no nos dices cuáles son las otras redes sociales? Porque han mencionado Instagram Sí Pero hay más Sí es Y algunos ya ni siquiera saben bien cómo se llaman ¿no? Por ejemplo, el tanque es muy potente en Facebook, en Instagram Y ahora creo que está incursionando en TikTok Estoy en TikTok, estoy en Threads, me pueden encontrar como el tanque aérezo oficial De hecho, hay, creo, público para todos y para todas Y estamos intentando llegar desde la cantidad de influencers Que hoy participan de este tema, de este proyecto de Stars Bueno, que más que un proyecto es una realidad Intentamos llegar a todos y a todas, como dije No hay público para distintos sectores Es más, no es solamente, en el caso mío, por ejemplo Llegar a gente que sigue fútbol Sino por ahí hay más público interesado en ese contenido Y además en la propuesta de marca que pueda brindarse La fanática femenina del tanque, por ejemplo Por supuesto Por ejemplo Todo eso hemos pensado Bueno, tienen que apuntar a todo Tienen que apuntar a todo Y en el caso, además, no solamente mío Sino, vuelvo y repito De los distintos influencers que están Y estábamos en la reunión compartiendo un momento agradable Por ejemplo, con la señora Regina Alcover Estaba Héctor Felipe O sea, hay diversos personajes Diversos influencers Que están dirigidos a distinto público Pero que igualmente pueden brindar una propuesta de calidad En distintos ámbitos Y contenido de valor desde donde ellos están El tanque, mucho más allá de ser un periodista deportivo exitoso Con muchos seguidores Tenemos a una Regina Que puede hablar de cómo se llama De acercamiento a la mujer Una Angie Palomino Que habla de empoderamiento, de coaching A una Connie Alan Diez también O sea, sí tenemos Cada uno de ellos tiene una personalidad propia Y que genera contenidos de valor hacia sus adiencias Y eso se suma A la gran potencia que tiene el grupo ¿Qué papel puede jugar en esta difusión nueva La música? Porque sobre todo para los jóvenes Claro Lo que no es musical Se escucha con mucha reserva, ¿no? Lo que pasa es que los jóvenes Escuchan el contenido que ellos quieren, ¿no? Entonces, y sí hay contenido de valor En ese target Y buscan a estos seguidores Tanto en el fútbol O sea, si ves el perfil del tanque Tiene muchos seguidores jóvenes, ¿no? Esto, tenemos a una Connie Que es muy cercana a las mujeres Esto, empoderamiento Madres jóvenes Entonces, sí Es que vamos a poderle dar Contenido de valor Que ya se lo dan ellos Simplemente que lo amplificamos Y se unen a este gran portafolio, ¿no? Pues mucho éxito Por favor, manténganos informados Sobre las redes Y que vamos a poder ver A estos influencers Estrellas, ¿no? Así es Manténganos informados Para poder escucharlos a todos Porque si uno no se entera En qué redes están No puede seguir Pero los invitamos a seguirnos, además Los invitamos a que nos sigan Bueno No solamente eso Sino que estamos en una campaña Ya del lanzamiento de Stars En nuestros propios medios Del grupo En radio En televisión En nuestras redes En las redes de los Stars Entonces, sí lo van a escuchar Y eso es, ¿no? Darnos a conocer Y que los clientes sepan Que tenemos una gran oportunidad De seguir creciendo Bueno, todos los éxitos Entonces, para estas nuevas estrellas Stars El grupo RPP Muchas gracias Gracias 9 con 45 Hacemos una nueva pausa Y regresamos con el tramo final De ampliación de noticias